Entérese por qué Selecciones es la revista más leída por latinos en el mundo. Guerra contra la gordura, la fórmula secreta para mantener vivo el amor, la nueva familia hispana. Llame ahora mismo al número en pantalla y pida gratis su ejemplar. También puede recibir gratis este elegante reloj de moda con su suscripción pagada. Cada mes Selecciones te ofrece un mundo de noticias, personajes interesantes, humor, salud y mucho más. Ven y descubre por qué Selecciones es como tener docenas de revistas por el precio de uno. Llame ahora mismo al número en pantalla, pida su ejemplar gratis y empiece a disfrutar de la entrega de Selecciones directamente en su hogar. 12 meses llenos de entretenimiento, noticias, salud y mucho más por solo $19.97. Llame ahora y reciba gratis este reloj diseñado de moda con gran elegancia. Cada ejemplar de Selecciones le brindará reportajes de fama mundial, artículos sobre temas de actualidad, consejos prácticos sobre el manejo de sus finanzas, dietas, la felicidad y el bienestar de su familia. Dramas de la vida real que le llenarán de inspiración. Desde cómo entender sus sueños a las 10 claves para ser feliz, Selecciones le informará, ayudará, divertirá e inspirará. Consiga su suscripción de Selecciones hoy mismo y tenga el mundo de familia, humor, consejos, salud, noticias y mucho más a su alcance. Llame ahora mismo al número en pantalla, pida su ejemplar gratis y empiece a disfrutar de la entrega de Selecciones directamente en su hogar. 6 minutos para salvar una vida, pierda peso a su manera. Orgullo latino, vea usted mismo por qué Selecciones es la revista más leída por latinos en el mundo. Son 12 meses por tan solo $19.97 y reciba también este elegante reloj de moda, gratis al pagar su suscripción. Llame ahora.